Lo nuestro ya no pudo Continuar No intentes nada, todo es por demás Fallaste y no me lo puedes negar Me destrozaste Sabías que eras todo para mi Porque tuviste que pagarme así Jamás te di motivos ni razón De hacerme garras mi pobre corazón Y ahora regresas derrotada Y acabada suplicando sin vergüenza Me te olvido que a mi el que me la se la paga Y hoy tu suerte no es tan buena Pero por demás llorar No te importe cuando dijiste no regreso Y ahora vuelves esperando que sea bueno Ya no pretendas confundirme con tu ruego Y aunque te mueras no te voy a perdonar Y ahora regresas derrotada Y acabada suplicando sin vergüenza Se te olvidó que a mi el que me la se la paga Y hoy tu suerte no es tan buena Será por demás llorar No te importe cuando dijiste no regreso Y ahora vuelves esperando que sea bueno Ya no pretendas confundirme con tus ruegos Y aunque te mueras no te voy a perdonar Y aunque yo se que muy difícil lo será Te juro que pronto te voy a reemplazar No te perdono de ti no quiero mas nada Desaparecete no te quiero mirar Tan solo espero y que comprendas tu lección De traicionar a tu enteras su corazón No te mediste con el daño que me hiciste Y ahora llorando te encuentras con tu dolor Música 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 Música